¡Capricornio! Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda Jota y vamos a estar viendo cuál es el arcángel y el mensaje que tiene para ti para esta semana. Y no puedo iniciar esta lectura sin antes decirte ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para todos ustedes que están de cumple durante esta semana! ¿Sabes qué? Los quiero y los amo mucho mis guerreros. A ver... ¡Wow! Mira qué linda. Para esta semana tienes la carta del arcángel Rafael. Esta carta representa el 4 de copas. Y esto te está hablando de nuevas posibilidades que vienen para ti. Que tienes que creer en el amor, que tienes que creer en la magia en general. Que van a haber cosas a tu alrededor que se van a estar manifestando que no vas a tener explicación. Y no me estoy refiriendo solamente a fenómenos paranormales. No me estoy refiriendo a nada de esto. Me estoy refiriendo a que van a ser... van a haber sincronías. Van a estar pasando cosas a tu alrededor que tú vas a quedar así como que... ¿Ehh? ¿Y esto cómo pasó? ¿Y por qué me están ofreciendo esto a mí? ¿Vas a ser como que están seguros? Porque siento también esa energía de situaciones o cosas que tú vas a quedar así como que... No, 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 no. Te debieron haber equivocado con esto. Pero fíjate que en esta ocasión yo siento que no es ninguna equivocación. No es ningún error. Es algo que tú mereces. Nada más que tú vas a quedar así como en shock. Como que... ¿Y esto por qué me lo están dando a mí? ¿Seguros? ¿Sabes? ¿Qué energía más linda? Oye, ustedes saben que cuando yo veo aquí una energía de peligro, siento un mensaje un poquito fuerte, yo te digo, hey, mira, hay que tener cuidado con esto. ¿No es lo que estoy sintiendo con esta carta en estos momentos para ti? ¡Qué bueno! Vamos a pasar con un consejo que vayas a estar necesitando durante esta semana o que necesitas en este instante de parte de mí, de mi libro Consejos de J. Tarot. Vamos a ver qué consejo podrás estar necesitando en este instante o más adelante. Vamos a quedarnos aquí. Dice, wow, será, wow. Si conectamos este mensaje que yo recibí aquí de algo que te van a estar entregando, un regalo que te van a estar dando, un nombramiento que vas a estar recibiendo, una nueva posición, un trabajo, una oferta que te va a estar llegando, un premio que te puedes estar ganando. Si lo conectamos con este mensaje de mi libro, dice, será algo grandioso. Oh my God. Tienes que mantenerme al tanto. Deja tu dedito para arriba. Si reclamas esta energía, reclama esta energía que es tuya. Todo eso son afirmaciones. Escribe en los comentarios. Reclamo eso grandioso que viene para mí. Es mío. Lo merezco. Vamos. Claro que sí. Y mira, te dice también, tendrás que descifrarlo a medida que lo vayas haciendo. Ah, misterioso, misterioso todo el mensajito que te estamos enviando acá. Pero qué bueno. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy haciendo mis predicciones. Antes de hacer estas lecturas. Igualmente dejando tu nombre. Espérate que me acabo de enredar. Porque esta carta me enredo un segundo. Pero esta energía está muy linda. No voy a empezar esta lectura de vuelta. Ok. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen las notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Eso es lo que quería decirte. Mira, la carta que te sale aquí es la carta de la pereza. Y esta energía de la pereza lo siento como una energía en donde tal vez algunos de ustedes podrán estar sintiendo de que has hecho lo mínimo. Que estás haciendo lo mínimo. Sientes tal vez, y eso es lo que algunos de ustedes pueden estar sintiendo de una manera general, de que no has hecho grandes cosas. Pero no es en base a si has hecho o no has hecho, o si alguien merece más que tú, o si alguien ha trabajado más fuerte que tú. No tiene que ver con eso. Siento que más que todo esto que vas a estar recibiendo viene de una manera donde el universo te está regresando a ti todo tu sacrificio y todo tu esfuerzo. Por eso, esto grandioso que viene para algunos de ustedes lo vas a sentir como que, pero hay gente que se esfuerza más que yo. O hay gente que tiene más reconocimiento que yo. O hay gente que lo merece más que yo. No pienses de esa manera. Pero siento que de algunos de ustedes podrán tener como esa energía. Pero aquí me están diciendo para ti que no se basa en cuanto a qué has hecho o qué no has hecho o qué tanto esfuerzo has puesto. El universo te está diciendo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas hace muchos años cuando tú hiciste esto? Cuando tú ayudaste a esta persona. Cuando tú te esforzaste aquí. Cuando tú te sacrificaste aquí. Pues este es el momento para tú recibir. Genial. Te digo, reclama esa energía. Uy, ¿viste eso? Dio la vuelta y se quedó ahí. Bueno, ahí se queda. Vamos a ver qué más viene para ti en las predicciones para esta semana. Uh, salió volando una carta. Espérate. Esta lectura tuya, las energías están bien fuertes. Mira que me enredé y todo ahí cuando estaba haciéndote las predicciones. Pero es tu cumple. Se entiende que vaya a ser una semana muy fuerte. Ya estamos en los últimos decanatos. Pues la última semana del cumpleaños de Capricornio. Se entiende que vayan a estar las energías con mucha más fuerza. Mira, y esta carta del cuatro de espadas hace referencia también nuevamente a esta energía de la pereza. Y aquí hay una oferta de dinero que viene para ti. También sabes que esa energía de que puede ser de que hay alguien a tu alrededor que piensa de esa manera. Que piensa de que tú no mereces esto que viene para ti. No escuches a esas voces. No escuches a esas personas criticonas, envidiosas, celosas de todo lo maravilloso y lo hermoso que viene para ti. Porque lo mereces. Porque es tuyo. Y con esta energía yo siento es personas a tu alrededor entonces diciendo, ay, o rumores que podrías estar escuchando que no te afecten esos rumores. Ay, ¿por qué a Capricornio le tocó eso? Ay, ¿por qué le dieron eso a Capricornio? Eso puede ser en tu vida familiar, en tu trabajo. Ay, ¿por qué Capricornio está saliendo con ella? Ay, ¿y el por qué se fijó en ella? Hay una energía así a tu alrededor. Tú, oídos sordos. Porque esto maravilloso, grandioso que viene para ti, lo recibes, lo mereces y es tuyo. Nadie te lo va a quitar. ¡Wow! Mira que te están recalcando fuertemente eso, Capri, ¿ah? Fuertemente te están recalcando eso nuevamente. Y aquí es una gran oportunidad que puede ser de dinero. Puede ser un trabajo para quienes han estado esperando un trabajo, un ascenso. Para quienes hayan estado esperando algo así. Como te mencioné, también podría ser una relación, ¿eh? Para mensajes de amor, sí te recomiendo que vayas a mi canal JTarot Amor. Ahí hay mensajes específicamente detallados solo para amor. Aquí es más general. A ver, Capri, para tu cumple, ¿qué más viene? ¿Ya cumpliste? ¿Estás por cumplir? Cuéntame cómo la pasaste. ¡Wow! Mira esto, la carta del loco. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por favor! ¡Oh, por Dios! Mira esa combinación poderosa de lo que viene para ti. ¿Terminas tu cumpleaños? Todos ustedes los Capricornios, principalmente los que cumplen esta semana. Pero celebrando en grande, ¿ah? Con este nuevo comienzo, con esta carta del loco, con este as de oros. Es que te llega dinero. Es que te llega algo grande esta semana. Y recuerda, no compararte con nadie. Lo que puede significar recibir algo hermoso, algo grande para ti, puede ser completamente distinto para mí que para otra persona. Y tiene el mismo valor. Pero aquí, mira, es loco, haz de oros. Me encanta cómo estas monedas que están aquí para ti, todas están elevadas. Porque esto es un regalo del cielo, un regalo de Dios. Por tu sacrificio, por tu esfuerzo, por cosas tal vez que hiciste y ni cuenta te diste. Por una sonrisa que le diste a alguien en la calle cuando más lo necesitaba. Por un dinero que tal vez le ofreciste a alguien en algún momento que tenía hambre. Por algo que hiciste en tu vida, que para cada uno de ustedes, si me pongo a nombrar las cosas que podrían ser, vamos a quedarnos aquí muchísimo tiempo. Pero es eso lo que siento. El universo finalmente va a empezar a retribuirte todo y mucho más de lo que tú diste en algún momento incondicionalmente. Vaya. Mira estas cartas. El loco y la carta del as de oros. Por favor. ¿Y qué viene por acá? Mira esto. Tres de copas. La sacerdotisa. ¿Qué energías más poderosas para ti? Va a ser una semana donde también algunos de ustedes estoy percibiendo que van a poder generar dinero sin tener que mover un dedo. ¿Cómo? Pues el universo trabaja de maneras misteriosas. Dios trabaja de maneras misteriosas. Esto puede ser algo que tú hiciste, que tiene regalías. Esto puede ser algo que tú trabajas una vez y eso después empieza a generar dinero. Esto es algún tipo de ingreso que se denomina como ingresos pasivos en donde tú haces el esfuerzo inicial y luego todo empieza a moverse solo. Y para algunos de ustedes en algún proyecto que tengan similar a esto, va a ser una gran explosión para tu vida, para tu carrera. Y lo recalco nuevamente, si aquí te hubiera salido, si el mensaje que yo recibo aquí es trágico, yo te lo doy. Tú sabes que yo te lo doy. Los que han estado conmigo todo el tiempo saben que si yo recibo un mensaje trágico, te lo doy. Te lo resuelvo. Claro que sí, te digo cómo se resuelve, pero de que te doy la noticia, te la doy. Qué increíble. Tiene que mantenerme al tanto. Déjame ahí en los comentarios cuando estas cosas empiecen a manifestárseles. Igualmente déjame tu nombre y tu país para tenerte presente siempre que estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. ¡Epa! Ahora sí. Y vamos a ver cuál es el mensaje del espíritu animal para ti. Ahí está. ¡Qué belleza! Me encanta cuando salen cartas nuevas para ti. Tienes el espíritu del camaleón. ¡Qué hermosura! Mira esa carta. ¡Qué bella! Ahí te la dejo para que le hagas una captura de pantalla, un screenshot. Y puedas tenerla contigo porque está bella, está divina. El número divino que te da es el número 14. Puede ser el número 41 o el número 5 que representa un cambio para tu vida que va a ser grandísimo, pero muy positivo. Y la energía que yo percibo para ti con esta carta del camaleón es de adaptarte. ¿Sabes cómo el camaleón se camuflajea? Y el mensaje que te dan aquí dice act as if. Eso significa de que actúes como si ya fuera tuyo. Y esa es una energía que también funciona muy bien con respecto a la ley de la atracción y todo esto. Te dicen que visualices que ya tienes esa meta, que visualices que ya tienes ese objetivo que tú quieres. Y aquí te están indicando lo mismo. No sé si has escuchado esta frase que te dice, vístete para el trabajo que quieres, no para el trabajo que tienes. Esa es energía. Vístete y actúa como si ese trabajo que tú anhelas, como si esa persona que tú sueñas, como si ese objeto, material, casa, carro, celular, lo que tú quieras, ya es tuyo. Y vas a ver que se va a manifestar. Para algunos de ustedes se concreta esta semana. Para otros empiezan ya esta semana a tener luz, iluminación en el camino que te dice esto es lo que viene para ti. ¡Wow! Pues, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué mejor manera de finalizar su época de cumpleaños? ¡Qué grande! Te mando un fuerte abrazo y te decreto feliz cumpleaños, por supuesto. Mucha luz y progreso.